En el sentido de ayudas espirituales regresamos el amor de su vida. ¿Usted quiere triunfar en el amor? ¿En los negocios quiere salir adelante? Trabajo magia blanca, trabajo oscurantismo y trabajo magia negra para que usted logre los objetivos que usted desea. Todo ser humano en la vida tiene que triunfar, merece ser feliz, merece salir adelante y tiene que darle gracias a los santos espíritus por los favores recibidos. Así es que si usted llama ahora mismo al 320-257-0666 su vida cambiará y tendrá un entorno diferente. Un cambio totalmente diferente y no va a ser la persona que antiguamente era. ¿Usted que venía con los hombros caídos, la frente en el suelo, acongojado y sufriendo? Apenas venga a mi consulta recobrará su identidad, levantará sus hombros, su pecho, saldrá a su cabeza, se levantará con su cara y sonreirá. Será feliz en todo lo que emprenda. El triunfo es para usted, el éxito es para usted y si me llama de inmediato triunfará. 320-257-0666 en Colombia, en el sur de América. Desde aquí controlo las demás sedes nacionales y en Colombia 24 sedes nacionales para su servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!